Hola, soy Gustavo de Buenos Aires. Bueno, yo creo que ser creativo es tener la capacidad de modificar la realidad, en poco o en mucho. Bueno, viviendo en Buenos Aires, ser creativo también es sobreviviendo, ¿cierto? Exige imaginación, exige apertura de la mente, exige también corazón abierto. Capacidad de sorpresa y cierto criterio ético. Creo que creativos hacemos y nos hacemos. Creo que la realidad la podemos cambiar todos los días y transformar entonces nuestro mundo en algo más disfrutable y que nos haga más felices a todos. Gracias. El primero que ver.